Música Buenos días a todos los presentes, gracias por acudir a esta presentación de este nuevo proyecto Compartiendo Vidas que lo celebramos justamente aquí en el Centro para la Autonomía Personal del Municipio de Mogam. Y como bien saben, nuestros mayores han sido siempre una prioridad para este grupo de gobierno porque en este proyecto ellos son los protagonistas absolutos. Gracias a su aportación estamos recopilando y recuperando lo que es la memoria oral del municipio de Mogam y sin duda es un patrimonio inmaterial que queremos proteger y transmitir a las presentes y futuras generaciones. Este archivo oral que a continuación Tania les pasará a detallar en qué consiste el proyecto no solo, como he dicho, permite conservar toda la sabiduría de nuestros mayores que ellos desprenden y también aprender de todas aquellas costumbres y tradiciones y formas de vida que vivieron desde antaño. También este proyecto es importante en su desarrollo porque activa y se trabaja con la memoria de cada uno de ellos y también porque se genera grupo. Y es importante el generar grupo y el que ellos se sientan partícipes del mismo en este sentido, el sentimiento de pertenencia. Compartiendo Vidas sigue la estela a lo que iniciamos en el 2020 con la creación de un libro y un documental, Mogam rescatando la memoria viva de un pueblo que se trasladó a 40 años de lo que era la historia y toda su evolución en el municipio de Mogam y también el libro que publicamos recientemente a través del estudio del padrón de 1924 y 1925 del municipio de Mogam. En conclusión, un proyecto para conocer, como no puede ser de otra manera, el pasado de nuestro municipio y que esas vivencias y ese conocimiento, esa memoria en general oral, se transmita y se documente para que se preserve en las generaciones presentes y futuras. Agradecer, como no puede ser de otra manera, al equipo técnico que aquí presente y sobre todo felicitarlos por este nuevo proyecto y todos los éxitos que se merecen porque al final, algo que hemos reivindicado durante muchísimos años desde el grupo de gobierno de rescatar esa memoria oral para que después permanezca en los archivos municipales para que podamos en un futuro acceder a ellos y tener todo el conocimiento y la experiencia de nuestros mayores en Mogam. Por mi parte, nada, felicitarlos a todos, al equipo técnico y a la concejal y le paso la palabra a Tania. Buenos días, como bien ha dicho la compañera Nalia, estamos aquí para presentarles el proyecto nuevo que ha nacido bajo el título Compartiendo Vida. Es un proyecto que va a permitir que nuestros mayores tengan mayor visibilidad, que ocupen el lugar que les corresponde, que además trabajen y potencien su memoria, compartan su vivencia, su sabiduría y nos ayuden a recuperar y no olvidar lo nuestro. Compartiendo Vida tendrá diferentes actividades con las que se trabajará directamente con los principales protagonistas, que como digo, son los mayores que tenemos en los diferentes servicios del área de tercera edad. Hablamos de entrevistas, tertulia, grabación de vídeos y la edición de una entrevista de una revista, disculpen, mensual, que ahora se la detallaré un poquito más. Este proyecto que presentamos hoy viene trabajándose desde el pasado mes de abril con la incorporación del compañero Antonio bajo el taller Tertuliando, donde los distintos grupos de mayores del centro han conversado sobre temas como los oficios, los caminos, la escuela, las travesuras de la infancia, los viajes, juegos, juguetes o el papel de las madres en aquel momento en la familia. Además, se ha nutrido de la sabiduría popular, como puede ser versos, canciones, dichos populares, décimas o remedios caseros. Entre las diferentes publicaciones que podremos encontrar a lo largo de los próximos meses con el proyecto Compartiendo Vida, encontraremos la grabación del primer audiovisual piloto que se desarrollará durante este mes, con un mayor que de alguna manera irá repasando en esa grabación que vamos a hacer los momentos vividos, desde que fue pequeñito hasta la actualidad. Las relaciones más importantes que ha tenido durante la vida, los lugares más significativos que han sido para esa persona, las anécdotas, los viajes realizados y, por supuesto, aquellas aportaciones de sabiduría popular que nos puedan transmitir a nosotros, a los más jóvenes. Todo esto con el apoyo, por supuesto, de los familiares, que de alguna manera enriquecerán las entrevistas y los vídeos que vamos a llevar a cabo. Otra de las publicaciones, como bien decía antes, es la revista. Esta revista que encuentran hoy aquí, que les presentamos, es su primera edición. Es una revista muy sencilla que va a tener una publicación mensual. Este mes de junio arranca la primera y hasta diciembre tendremos una revista mensual en el que podrán encontrar diferentes aspectos en la revista. Sobre todo está pensada para que los mayores, a la hora de leerlo, se identifiquen y la entiendan. Pueden encontrar, por ejemplo, en la primera parte, las fotos de las actividades y los proyectos que aquí se realizan en el área. Por ejemplo, aquí hace como dos semanas acudieron a hacer un teatro, después de pandemia, que no podíamos hacer nada. Estuvieron en el Mocán presentando una obra de teatro y el reconocimiento, en este caso, a la señora Anita Llarena. El Día de Canarias, como lo celebramos. En este caso, las manualidades que hacemos para días importantes como ellos, como puede ser el Día de la Cruz. Los distintos servicios que podemos encontrar en el área, como puede ser el servicio SPAN, en el que trabajamos también la parte de la discapacidad. Aquí, como saben, contaremos también con personal de Servicios de Canarias de Salud, como es una fisioterapeuta y una enfermera, que también habla y da consejos, por ejemplo, el 17 de mayo, cuando se celebró el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, y te comenta un poquito algún consejo. Y sobre todo, lo que más probablemente les va a gustar es el Yo Cumplí, donde recogemos los cumpleaños de los mayores que están en el centro. La foto del ayer y el hoy, es decir, lo que en su momento pudo haber, de alguna manera ocurrió en el municipio, por estas fechas aproximadamente, una sabiduría popular. En esta edición, el señor don Manuel Denis, pues nos hace ahí un recital bastante bonito. Y luego culminamos con lo que dijo fulanito y menganita, que es un poquito, algunas frases que realizan en los programas de Tertuleando o en la entrevista que consideramos importante recoger, porque esto es algo de, como bien decía la compañera Analia, se va a quedar en la memoria, en la memoria oral del municipio de Moab. Y cualquier persona que quiera consultarlo, lo va a tener. Ya no solo en papel, que se le entregará sobre todo a las personas mayores, sino además vamos a recogerlo en formato digital, que va a estar en el archivo municipal. Y así, dentro de unos años, quien quiera conocer un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué nos pueden enseñar o qué nos han enseñado y que debemos guardar y preservar, lo podremos encontrar en este caso en nuestro archivo. Y como bien decía, lo que buscamos sobre todo, en definitiva, era que nos ayude a saber de dónde venimos, qué se vivió, cómo se vivió, qué nos pueden enseñar para poder guardarlo y proteger, y sobre todo, que yo creo que esto se usa mucho, guardarlo como era en paño, que es lo que buscamos. Por mi parte, muchas gracias por asistir y felicitar a los compañeros, como bien decía Onalia, porque creemos que este proyecto está iniciándose, pero va a tener unos objetivos bastante bonitos y encima los podemos guardar de cara, que por ejemplo, en un futuro, pues los más pequeñitos puedan ver lo que hicieron sus abuelos o incluso sus bisabuelos. Y eso, la verdad, que enriquece bastante. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.